En medio del escándalo por el espionaje realizado en la administración de Enrique Peña Nieto a través de Pegasus, el software israelí de la empresa NSO Group, el expresidente celebró su cumpleaños número 55 en compañía de su novia, la modelo mexicana Tania Ruiz, quien le dedicó un amoroso mensaje en su cuenta de Instagram. Peña Nieto celebró su cumpleaños a menos de dos semanas de la consulta popular convocada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para que los ciudadanos decidan si enjuiciar por corrupción y otros delitos a los exmandatarios del país. La modelo de 33 años, que según algunos medios vive con Peña Nieto en una lujosa residencia en Madrid, continúa expresando dicha y felicidad por poder celebrar esta fecha juntos un año más. Hoy, en esta fecha tan importante donde nos llenan de buenos deseos, elogios, bendiciones y lo que cada quien lleva dentro, feliz cumpleaños novio mío, que dicha y felicidad poder festejar un año más de tu vida a tu lado, siempre dándome la misma ilusión y la misma felicidad por poder festejar tu cumpleaños, por esa parte de mí que tú estás ahí. La vida me ha dado la oportunidad de estar contigo estos años y Dios la bendición de poder abrazarte, amarte y seguir construyendo en este espacio que hoy tenemos y vivimos que es lo más valioso. Nuestro tiempo, nuestra vida. Encontré a una pareja y la relación la construimos día con día. No hay experiencias sin caídas y no hay evolución sin tropiezos, siempre haciendo frente a cada situación que hemos vivido y de la mano, junto con Dios. Que Dios te bendiga, proteja, cuide hoy y siempre deseando lo mismo para todos. ¡Te amo! ¡Feliz día, mi novio hermoso! También su hija, Nicole Peña Pretellini, publicó en Instagram un mensaje para su padre, My Dad's Bearded Today. Desde que Peña Nieto dejó la presidencia en 2018 con una maltrecha popularidad, el expresidente ha mantenido un vago perfil con escasas apariciones en redes sociales y en público.